Las ciudades que somos destinos turísticos, estamos haciendo grandes esfuerzos junto al sector para ser cada vez más competitivas. Eso se consigue apoyándonos en criterios y certificados de calidad, en ser más competitivos, en tener la excelencia por bandera. Es un trabajo que se está realizando desde la pandemia, después de la pandemia, para ser de las primeras ciudades y de las primeras comunidades autónomas que acojamos turistas. Y yo creo que ese esfuerzo está dando ya sus resultados. Hoy, sobre todo, de lo que se va a hablar es del potencial que tenemos como región, del potencial que tenemos sumando nuestros atractivos turísticos, todos los municipios que somos destinos turísticos de la región y, sin duda, aprender de los expertos. Someternos a su examen, a su valoración, a sus propuestas para seguir mejorando. Este año, en Cartagena, estamos rompiendo moldes y eso es gracias al trabajo conjunto de las diferentes administraciones. Por un lado, lo que se está haciendo en el ayuntamiento, el puerto de Cartagena, la comunidad autónoma y también el gobierno de España, con la presencia del secretario de Estado y del delegado del gobierno, para centrar los esfuerzos en que Cartagena, insisto, y la región de Murcia, sigan dando buenos indicadores económicos para seguir creciendo en materia turística, sobre todo en la transformación que estamos llevando a cabo en materia de sostenibilidad. Hace muy poquito, teníamos la visita aquí a Cartagena del secretario de Estado, que nos confirmaba, junto con la comunidad autónoma, que hemos sido destinatarios de 4 millones de euros de los fondos de sostenibilidad turística. Enseguida vamos a comenzar las actuaciones en una de nuestras baterías, en la batería de San Leandro, también en uno de nuestros castillos, el Castillo Medieval, y seguiremos potenciando nuestro patrimonio cultural, nuestros eventos deportivos, nuestro puerto a través de los cruceros, con cifras históricas, más de 250.000 cruceristas en 218 escalas en este año, y sin duda es gracias al esfuerzo del sector y también hacemos lo que podemos el apoyo de todas las administraciones. Hoy Cartagena, y durante los próximos días, va a ser la capital mundial del turismo, la capital y referente mundial de la calidad turística, y para nosotros, para la región, es ciertamente importante, porque el turismo ya es la segunda industria, el segundo sector económico más importante de la región, por las inversiones que atrae, por las oportunidades, por los puestos de trabajo que genera, y por la riqueza, es decir, por los millones de euros que aporta a la economía regional. Y abril ha sido un punto de inflexión en el turismo en la región de Murcia. Tuvimos más de 160.000 turistas que llegaron a nuestra tierra, esto supone un 12,4% más que en 2019, estamos recuperando los niveles previos a la pandemia, y sin duda esto no puede valorarse más que de forma positiva. Estamos en un momento especialmente bueno para el turismo, especialmente para el empleo turístico, y así lo confirman los datos. Los fondos europeos ya son una realidad en la región de Murcia, ya el gobierno de España ha transferido los primeros 21 millones de euros para el desarrollo de esos planes de sostenibilidad, a los que hacía referencia la alcaldesa, porque efectivamente Cartagena, junto a otros cinco destinos, son beneficiarios de esos fondos. Hoy tenemos la oportunidad también de anticipar cómo la región de Murcia va a poder participar en 2022, de 23 millones adicionales en ese plan territorial de sostenibilidad. Estamos trabajando para que destinos del Mar Menor puedan participar del plan territorial de Murcia. en conversaciones con el gobierno de la región, precisamente ahora sobre la base de esos 23 millones a los que hacía referencia, esperamos que esos fondos puedan reforzar la apuesta turística del Mar Menor, que sin duda es importante como destino turístico, no solo para la región de Murcia, sino para el conjunto de España. Yo creo que lo importante es que no hemos querido evitar ninguno de los debates que en estos momentos están encima de la mesa del sector turístico, encima de la mesa de la sociedad española, a la hora de abordar, analizar lo que ha sido el pasado, estos durísimos años que nos ha tocado vivir a todos en general, pero al sector turístico en particular, y también poner las bases y proyectar el futuro desde nuestro sector. Desde el Instituto de Caridad Turística Española estamos seguros de que trabajando conjuntamente el sector turístico no solo recuperará el lugar que venía ocupando en el mundo, el sector turístico español, sino que volveremos a ser pioneros a nivel mundial en muchas iniciativas que vais a conocer durante este Congreso. ¡Gracias!